¿Qué pasará en el episodio 12 de Infiel? Ahora te lo diré. En este episodio encuentra el segundo teléfono de Derin Volkan. Cuando el hombre noqueado por Asia recupera la conciencia, empuja a las dos mujeres. Turgay también viene. La policía toma declaraciones. La primavera se va con su mente. Asia dice que te quedes ahí esta noche si quieres para que su hijo no entienda algo y no tenga miedo. Pero cuando el niño no se mete en eso, Volkan trae a Ali y se entera de lo que pasó. Mientras todo esto sucedía, Mert le mintió a su esposa diciéndole que olvidé mi tableta en la oficina. Se acercó al camarero que le dio el teléfono. Cuando Mert llega a casa y se entera de lo sucedido, regaña porque fue a ayudar a su esposa. La mujer le pregunta a su marido dónde estabas hasta esta hora. Derin está enojado con Volkan, quien no dijo que dejaría a Ali y no se llamó a sí mismo. Volkan espera en el coche frente a la casa de Asia toda la noche. Vuelve a casa por la mañana y duerme en el sofá del salón. Aunque Derin está muy enojado, no lo demuestra. Con el apoyo de su madre, comienza a tratar bien a Ali. Asia va a Aluc y le pregunta si conoce el estado de la donación que hará al hospital. Por supuesto, Aluc no lo sabe. Asia vuelve a amenazar a Aluc. Mientras Aluc regaña a su novio, Volkan hace una buena declaración y se defiende de la situación. La mujer que conoció en el restaurante le envía un mensaje de texto a Mert y se ofrece a reunirse esa noche. Cuando Bahar llama a Mert, el hombre está en el baño con la mujer. Cuando regresa tarde a casa, Bahar le hace preguntas a Mert y le advierte que se ponga de pie. La caridad del corazón consigue que el hotel compre a la fundación. Inmediatamente después, llama a Bahar y le dice que su puesto en el bazar ha sido cancelado. Al darse cuenta de que se debe a Bahar Gonu, guarda los juguetes que hizo en la caja y se los da a Asia en el hospital. Como mínimo, quiere que se venda sin receta en el hospital. Izan habla con Hakan y Deria sobre la donación condicional de Volkan. Les informa que quieren que Asia continúe con su trabajo. En el bazar, Aluc Bey le promete a Izan que hará la donación incondicionalmente. Pensando que Volkan Turgay está interesado en Asia, acude a él para un examen y lo enoja. Justo antes del bazar, Asia Bahar abre su puesto. Las joyas de Derin comienzan a exhibirse y venderse. Resulta que la señora Gonu había contratado a alguien de una agencia y lo había hecho hacer compras, fingiendo que le gustaban las joyas de su hija. Volkan sospecha que fue Selzuk quien irrumpió en la casa de Asia y atacó a la mujer. Habla con el hombre pero se niega. Selkuk pide su dinero, pero cuando Volkan no se lo da, se vuelve a encontrar con ellos en el bazar. Hay una pelea entre las mujeres en el baño de Kermesin. Recordando que su espía en la empresa le dijo a Derin que Volkan Bey tiene un segundo teléfono. Lo guarda en la oficina. Derin busca en la oficina y encuentra el teléfono. Siempre hay fotos de Asia en el teléfono. Se rompe profundamente. ¿Qué pasará en el episodio 11 de Infiel? Ahora te lo diré. En este episodio, Asia es atacada en casa. No olvides dar me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Después de la piedra arrojada a la casa de Asia, Volkan, que llegó a la casa con la llamada de Ali, cierra la ventana con una solución temporal. Asia rechaza la solicitud de su hijo asustado de quedarse allí. Se queda con Volkan Ali hasta que se duerme y luego se va. Cuando Bahar Merk duerme y Volkan se va, ella va a Asia para apoyar Deria no está segura de la donación condicional de Volkan al hospital. Quiere ser el médico jefe, pero no quiere mover el pie de Asia. Hakan pide tiempo para pensar. La secretaria de Asia escucha su conversación. Cuando Gonu se entera de que Volkan ha ido a la casa de Asia por la noche, habla con su yerno. Implica que retirará el apoyo que ha mantenido durante años. Dice, después de todo, en Tekirdag pueden ocurrir pequeños lugares y chismes. Luego, Aluk llega a la empresa y pregunta por qué planean donar a Volkan, pero por qué decidió dar una tonelada de dinero al hospital Asrin de una sola vez. Le pide que me avise antes de volver a hacer nada. Mientras Ali está en la escuela, los auriculares que Volkan le dio a Demir están perdidos. Dice que estaba con él cuando salió de la casa, por lo que se lo robaron en el aula. Luego culpa a Ali. Cuando se les provoca, pelean. Asia y Volkan son llamados a la escuela. Regresan a casa y hablan con sus hijos. Piensan que el niño ha subido y discuten. Ali se ve afectado por esto. Sin embargo, Ali realmente compró los auriculares. Turgay siente curiosidad por Ali y llega a casa con pizzas y habla con el niño. Luego juegan. Más tarde, la secretaria de Asia se le acerca y le dice lo que escuchó. Llaman a la puerta de Asia, que vive en su casa. Luego, se arroja una carta debajo de la puerta que dice, no perteneces aquí. Asia, con el consejo de Dery a Volkan, va a la cena de la fundación antes del bazar. Le ruega a su lado y hace que venga Bahar también. Dery asiste a la cena con un hecho consumado. Luego paga la cuenta de todos y les da regalos a todos. Bajo el liderazgo de Bahar, algunas mujeres no aceptan esto y se van. Entonces, tanto Gonu Guanlu como su hija se enojan. En el restaurante, Deryn se encuentra con Neil y luego con Selzuk. Selkuk, que sigue a la niña, interviene ante alguien que insulta a Neil en el camino. Neil todavía se enoja con Selzuk y no lo quiere. Gonu Guanlu, que llega al restaurante al día siguiente, acusa a Neil de llevar noticias a Asia y abre los viejos cuadernos. A la salida del restaurante Bahar, Derya y Hakan se enteran del problema de la donación y el médico jefe de su marido y discuten con su amigo. Hablan al día siguiente. Cuando Derya habla consigo misma y se expresa, Bahar también la comprende. Volkan le da dinero a Selzuk para que pueda seguir a Turgay y darle información. Turgay tuvo esposa e hijo antes. Los perdió en un accidente de tráfico. Cuando llega al hospital, Turgay busca en la boca de Derya. Derya entiende y se enoja con Asia. Asia regaña a Turgay por hacer esto sin que ella lo sepa. Entonces, Volkan, quien llevó a su hija a la vacuna, volvió a respirar junto a Asia y la estiró de nuevo. Ali se pone tensa de nuevo con Demir después de la escuela. Va a Turgay. Al verlo allí, Asia se enoja y se enoja tanto con Turgay como con Ali. Ali no puede soportarlo y decide quedarse con su padre. Turgay y Asia comen por la paz. Selkuk les toma una foto y se las envía a Volkan. Volkan invita a Mert a un restaurante para reunirse con un imbécil. Luego no se va, pero finge olvidarse de decirle a Mert sobre la cancelación. La camarera del restaurante mira constantemente a Mert. Mientras Mert y Bahar están comiendo allí, la mujer continúa mirando. Se encuentran mientras pagan la factura. La mujer le da su número de teléfono a Mert. Mientras Bahar entra a la casa, alguien primero rompe la cámara mientras Asia está en su casa. Luego rompe la ventana y entra. El hombre enmascarado ataca a Asia. Puede llamar a Asia Turgay y decir, ayúdame. Entonces el hombre lo agarra, lo tira en el sofá, se sube encima de él y comienza a asfixiarlo. Bahar escucha los gritos y llama a la mujer. En el último momento, Asia golpea la cabeza del hombre con un jarrón de vidrio que puede sostener, dejándolo inconsciente y escapa.